Ella se fue llorando Pues yo la despreciaba Su amor no valoraba Ni la dejé partir Ella se fue llorando Yo hoy vivo arrepentido Por esa muy perdida No puedo ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve Y perdóname Por Dios te lo pido Mi vida es un martirio Desde la vida de Dios Por Dios te lo pido No aguante este castigo Regresa por favor Vuelve, vuelve mi amor Ella se fue llorando Sangrando por su herida Ay Dios como sufría Por su desilusión Ella se fue llorando Me dijo aquel momento Si me llama muriendo Mi pobre corazón Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y perdóname Por Dios te lo pido Mi vida es un martirio Desde la vida de Dios Por Dios te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Regresa por favor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y perdóname Por Dios te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor De Montsefú para el mundo Grupo 5 Con amor para ti El Grupo 5 De Montsefú Así Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí Para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Y este amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires A los ojos por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor Mi amor Olvídate de mí Aunque yo nunca Pero nunca Me olvidé de ti Quiero que te olvides Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí Para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Pues como si no sabes tiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires A los ojos, por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor Amor, adiós Tu amor abarca Mi mundo está más En el soluto Tienes sometida A mi alma A mi alma Adiós, adiós 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 Eres tú Mi princesa que me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tu equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Y mientras tenga tu amor Seguiré luchando Seguiré viviendo Te amo Tu amor abarca Mi mundo está más En el soluto Tienes sometida A mi alma A mi alma A donde vaya En donde esté Esta presunta Me hace sentir Contigo Contigo Este quererte Este adorarte De poseerte La forma de amarte Realiza mi vida Eres mi neta Punto de partida Antes de ti Creo no vivía Moría Sin ti Moría Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Bien Eres mi bien Todo lo que viene de ti Me hace bien Tú Sentido de mi vida Eres tú Me hace ser quien me vuelve Eres tú La perfecta armonía Eres tú Tú Equilibrio de mi vida Eres tú Lo que nunca dejaría Solo tú Te llevo siempre en mi corazón Con cariño Para todo el Perú El Grupo Cinco Te llevo en mis ojos Aire que respiro Eres mi vida Motor y motivo Allá tan lejana Hoy tan dentro mío El ojo mirarte Me hace hecho cautivo Ocupas mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste Mi mundo sereno Es arruñado De mis sentimientos Algo más hecho Para que te quiera Es lo de ti Como planta la tierra Si no me erondes Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mirando mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa Decirte te amo Te grito al mundo Te amo Te amo No sabes Cuanto te amo Tienes mis ojos Aire que respiro Eres mi vida Motor y motivo Allá tan lejana Hoy tan dentro mío El ojo mirarte Me hace hecho cautivo Ogrupas mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste En un mundo sereno Más adueñado De mis sentimientos Algo más hecho Para que te quiera Me siento de ti Como planta la tierra Si no me erondes Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma Mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa Decirte te amo Me grito al mundo Te amo Te amo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así! ¡El grupo cinco! ¡Grupo cinco! ¿Quién te despertará? Tenme un beso por las mañanas Dime quién te llevará Del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Te dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente De nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas ¿Quién te despertará? Tengo un beso por las mañanas Dime quién te llevará Del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Te dice la primavera Llegó Yo contigo y sin mundo ¿Dónde reinabas tú? Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recomendar Quizá con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él Me has de comparar Creo ser mejor Fui diferente Nada más Grupo cinco ¡Gracias por ver el video!